Un hincha de las barras bravas de Valladupar Fútbol Club resultó con una herida abierta en su mano izquierda provocada con gesto contundente. El altercado se registró cuando la víctima se dirigía a la casa de un amigo en el barrio Kennedy de Valladupar. De acuerdo a lo manifestado por el agredido John Freddy Maestre Nieves, de 23 años, el hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento con aficionados del equipo atlético nacional. Tras los hechos, el joven manifestó que siguió departiendo con sus amigos, sin embargo, a la mañana siguiente notó que la herida era seria, por lo que se trasladó al hospital Rosario Pumarejo de López de Valladupar, en donde los galenos manifestaron que por la gravedad de las heridas posiblemente tenía que ser intervenido quirúrgicamente por una reconstrucción de tejidos. Para esto esperaban los resultados de los exámenes. John Freddy, que reside en el barrio de Los Caciques, agregó que las riñas entre ambos equipos son muy frecuentes. Estos enfrentamientos suceden cada vez que las barras se encuentran, dijo.